Señor Presidente, en algún momento, bueno, estábamos hablando del éxito de esta temporada turística en San Carlos de Bariloche, pero en algún momento usted solicitó a la Corte Suprema de Justicia que se declare inconstitucional esta tasa que Bariloche le cobra a los turistas. Este tema no se habló con los empresarios ni con las autoridades la semana pasada. ¿Cuál es su opinión hoy de la ecotasa en Bariloche? No, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con tasas que no reflejen los servicios que debe prestar el municipio. Venimos de una época en la cual había habido una concentración de recursos como una forma de hacer política que era el gobierno anterior. Nosotros hemos ido hacia un modelo en el cual cada vez son más las coparticipaciones automáticas, cada vez más apostamos a que la Argentina funcione de verdad en forma federal. Uno ve la curva de ingresos que tienen las provincias que a su vez deben coparticipar a los municipios y cada vez es mayor la cantidad de recursos que le hemos dado. Y lo que esperamos, y es parte del pacto fiscal, es que tanto las provincias que están incluidas en el pacto fiscal como los municipios que no, vayan bajando los niveles de impuestos que fueron creando, porque eso afecta a la generación de empleo. Y insisto, todo esto está apuntado a generar empleo privado de calidad. Esa es la forma que tiene la Argentina para crecer. O sea, en 2011, 2015, no se generó empleo privado. Y encima con el CEPO caímos de 80 y pico de mil millones de dólares de exportaciones a 55 mil. Bueno, ahora empezamos a crecer de vuelta en exportaciones, empezamos a crecer en la creación de empleo privado, y lo que necesitamos es justamente que las comunidades crezcan a partir de eso, no a partir del clientelismo político que inventa cargos políticos que después terminan redundando en impuestos que aplastan a los ciudadanos y que aplastan la creación de empleo y generan el empleo en negro, que es lo peor que puede pasarle a una sociedad, ¿no? Es lo más injusto que puede haber tener empleados desprotegidos porque están trabajando en negro por producto de la cantidad de impuestos que hay que empujan a sectores a hacer cosas que no deben.